60.93 te lleva el día nacional de la salsa de Orlando como todo un VIP Tú y tu acompañante tendrán la oportunidad de ganar un viaje con todo incluido Orlando A los salseros de verdad Masajes, hotel, boletos VIP, transportación y 200 dólares por día Para que lo gastes en lo que quieras Ahora es que Tú, tú, tú sabes A ver si vamos a regalar Quizá otro nivel Además son mi tangrito, un Víctor Manuel Para que te tires fotos con él y escuches su nuevo trabajo discográfico primero que nadie Simplemente cuando tu locutor favorito te lo indique, llama Viene, viene, te llama ahora para que te ganes los boletitos para el día nacional en Orlando Al 622-0937 y participa Que tendrás la oportunidad de ir al día nacional de la salsa de Orlando con todo pago ¡Eso es! El domingo primero de mayo en el Central Florida Fairground de Orlando Compra tus boletos ya en OLTicket.com OLTicket.com Será para la historia Víctor Aha! ¡Gracias!